El final se acerca a mí, lo esperaré serenamente Y a ver, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Viajé y disfruté a mi manera Jamás viví un amor que para mí no era importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era Y así logré vivir, pero a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Voy a seguir viviendo así a mi manera Jamás viví un amor que para mí no era importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era Y así logré vivir, pero a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Voy a seguir viviendo así a mi manera Amén